para resolver una ecuación con paréntesis primero tenemos que eliminar el paréntesis así que vamos copiando primero x más 5 baja igualito porque no tiene paréntesis a este lado sí ahora para eliminarlo el número que está afuera entra a multiplicar a los que están adentro así que 2 por x 2x ahora baja el menos 2 por 4 sería 8 ahora para hallar x acá podríamos colocar acá los x o también acá en cualquiera aprovechando que a este lado está el x que tiene el número mayor que es el 2 a este lado voy a colocar los que tienen x así que 2x se queda a este otro lado este es este x que no se ve su signo tiene un signo más se sobretiene que es más y como se va a trasladar hasta este otro lado cambia de signo ahora va a ser menos x ahora los números que no tengan x a este lado o sea el 5 se va a quedar menos 8 se va a trasladar así que va a cambiar resigno acá es menos ahora va a ser más 5 más 8 13 2x le quitamos x y queda x o sea salió x es igual a 13 más vídeos en esta página el link se los dejo ahí abajo en la descripción hay temas de matemática de colegio instituto y universidad